¡Gracias! En la quinta, Maxi Valle, Violeta Pernice. En la sexta, Lucas Valle y Pires, que fue retrasado en la carrera de ayer clasificatoria. En la séptima, Lestaris Vallas. En la octava, Alan Castellano con Lucero. En esta final que completa con Menéndez, que tuvo un golpe en el día de ayer en la Top Race Junior. Bueno, aquí juega prácticamente de local. La única dama que corre en la categoría, Violeta Pernice, que ayer quedó para largar en esta quinta fila al lado de Maximiliano Valle. Y así está el campeonato. Estas son las posiciones hasta esta carrera de Rosario. Recordamos que se corrió la clasificatoria, que también suma puntos y está en este momento así. Acer, 121. De la mota, 120 puntos. Muy peleado. Persia, 107. Menéndez, 83. Al igual que Hamse. La Domo, 74. Al estar, 67. Pires, 65. Villere, 62. Y Violeta Pernice, 54. Diego está al frente del campeonato en esta Top Race Junior. Diego Azar, que se va a alargar. Y está alargando de la mota con Conta. Uno de San Juan, uno de Salta. Se viene la alargada. Ahí está el semáforo. Se va a alargar la Top Race Junior. Verde, que te quiero, verde. Para Facundo de la mota, que pica en punta con el auto número 44. Seguido por Facundo Conta. Tercero, D'Adomo. Cuarto, Diego Azar, que ahí está en la pelea. Y mirá desde el fondo cómo viene Persia. Es que no había tenido una buena clasificación ayer. Después se recuperó Fabricio Persia, que estaba tratando de avanzar en este clasificador. Y el otro que venía por afuera era Pablo Pires. Primera vuelta, entonces, de esta final de la Top Race Junior. Habrá que estar atentos a lo que pasa en pista, a lo que pasa en los números. Un campeonato que de pronto se puso muy peleado con la posibilidad que tiene de la mota después de su victoria en la clasificatoria de ayer, de descontar y de estar a tiro en la pelea con Diego Azar, que era el hombre a vencer hasta hace un par de fechas. Se vienen portando muy bien. Me parece que fue inteligente la decisión de Conta de guardarse detrás de la mota, que salió bien acelerado en la alargada. Y los dos ahora se están escapando. Creo que la estrategia sería inteligente de parte de los dos. De tomar distancia, mirá. Mirá Conta, eh. ¡Uy! Se tiró Conta con todo para superarlo, pero no pudo. Sigue. Es una carrera pactada a no más de 30 minutos. Es el tope. 27 vueltas demanda esta exigencia rosarina cuando se tiró Conta. ¡Y es puntero! Bien por adentro Conta, pero se la va a devolver de la mota. Va por afuera de la mota, por adentro Conta. Y un muy buen auto. Y se ha adaptado bárbaro a esta pista. Conta, cuando de la mota insiste por afuera. Tercero ya está Hamse, el piloto del equipo de Luisito Básquet. Ahí viene Hamse con todo. Adrián tratando de avanzar en la pelea con Florencio Dadomo. Ahí está. Cuando se queda, lamentablemente, Persia. Sí, lamentablemente. ¡Uy! Mirá, 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 mirá cómo salió para afuera. Antonino era así, señores. Kanka. Afuera. No, Falla, perdón. Kanka corre la otra. Este es Antonino. El auto de Falla. Antonino tiene el 7 en la otra, Catero. No, te querés decir que es importante lo de la imagen que teníamos recién con Persia. Porque Persia es el tercero en el campeonato. Tercero en la pelea y no está tan lejos. 107 puntos. Si bien puede tener alguna chance, lo veíamos desparramado. Ayer no tuvo una buena carrera clasificatoria y ahora se vuelve a complicar. Me llamó la atención lo mal que hizo la última curva. Esa curva de la mota en la vuelta anterior. Cómo pierde la posición. Porque lo estaban saliendo a la recta y ya lo tenía casi a la par. Bueno, cómo salió Falla. Y así como una flecha se le espantó el auto. Menos mal que alcanzó a frenar antes de impactar contra el Paredón. En ese sector lo que hubiera ocasionado una rotura importante. La que se recuperó. Recuperó en una posición es Violeta Pernice que está en el octavo lugar detrás de Gastón Villeres. Que está reapareciendo en la categoría. Ese es el auto número 29. Está ganando la carrera Facundo Conta. El piloto Salteño cuando Violeta Pernice se fue afuera. Qué lástima para Violeta que está volviendo con este Fiat Línea del equipo. Fiat Línea Competiciones. Una pena para Violeta que había avanzado dos posiciones y ahora tendrá que remontar desde atrás. Por ahora cambiaría la punta del campeonato. Sería la primera vez que de la mota logra doblegar a Diego Azar. Pero bueno, esto recién empieza y hay un solo punto de diferencia entre ambos. Y bueno, ahí estamos viendo esta reiteración de imágenes. Opa, cómo le digo. Puso el auto a la par pero lo dejaron sin pista a fallas. Sí, una maniobra que se está viendo bastante últimamente. Y que los pilotos tienen que corregirla. No tienen que apretar pensando que la curva que viene es para el otro lado, que perderían la posición. Hay que mantener la línea, muchachos. Lo vimos en Chaverano, en la carrera de Salta también, que tiene un toque con Lucas Guerra. Recuerdan que Lucas se le tira por afuera, en Chaverano cierra la marcha y se van los dos afuera. Es una maniobra que la vemos en repetidas ocasiones que los comisarios deportivos hacen mucho hincapié. Y sin embargo no tiene solución. Bueno, cuando está Florencio, no, pero avísenle, Florencio. Hay auto de seguridad. Ahí viene la máquina de falla que fue el que tuvo el inconveniente. Hay un auto que quedó mal ubicado, por eso se ha neutralizado esta prueba en 3 de 27 vueltas. Bandera verde y estamos nuevamente en carrera. 5 de 27, Facundo contra el Salteño primero. Segundo, el San Juanino de la Mota. Tercero, Hamse. Cuarto, Azar. Y quinto está Florencio Dadomo. Sexto, Currieri. Que nada te viene que ver con Esteban, que es Guerrieri. Séptimo, Villere. Y ojo que de la Mota se viene con todo, ¿eh? De la Mota puede sorprender, uno de los mejores pilotos de la Divisional. Ya lo he demostrado, no solamente en esta categoría, sino en otras, ganando sobre la línea. Conta de la Mota, Hamse, Azar, Dadomo y Gurrieri los 6 primeros de esta carrera. Rápidamente se formó un trencito con Conta de la Mota y Hamse, Azar un poco más atrás. No digo retrasado, pero un poco más atrás. Dadomo, Gurrieri y Villeres en esta fila india. Si de la Mota pasa a liderar la carrera, recuperará buenos puntos para la pelea del campeonato, que por ahora lo tiene, por ahora líder ahí arañando, porque Azar no parece repuntar del cuarto lugar. Le pregunto a Fabricio Persia, hace abandono de la carrera. Fabricio, involucrado en un toque, me contás cómo fue. La verdad que largamos, nos hemos largado bien. Después pasamos la primera vuelta, levanto en el currón por Fernizo para no tocarla. Y empezamos a hacer castellano por el lado de afuera, llevamos al frenaje. Él venía por afuera y me toca en la punta y me saca por afuera. Bien, está clarito, gracias, ¿eh? No, gracias a usted. La palabra de Fabricio Persia. Bueno, el San Juanino que desertó de la competencia uno de los animadores que tiene este torneo de la Top Race Junior. Estos autos impulsados por los motores Duratec, el que prepara Oreste Berta en Córdoba. Cuatro cilindros, ya pasan por la recta, ya lo hizo Conta de la Mota. Y Jamsi hasta ahora el podio de la Junior. Y que aparte de verla desde afuera, Persia ve cómo suman puntos importantes sus rivales en el campeonato. Como de la Mota que está segundo y como digo, a ser que viene cuarto por ahora. Le recordamos que el 23 en el Autódromo Cari Juan Galvez de Buenos Aires se viene la carrera del año para la Top Race. Con invitados en la Junior y en la Serie a tener en cuenta, ¿eh? Francesco de Leonardis, el venezolano, dijo que va a traer... Hay algo fuerte ahí. Está trabajando Quique Mancillanes. Dijo que va a traer un piloto de peso que lo acompañe en Buenos Aires. Violeta Pernice está en el puesto 13, con 7 vueltas. La veíamos complicada. Violeta, por lo menos mantiene la cantidad de giros. Al igual que Diego Menéndez, que ayer volvió a ser protagonista de la categoría, pero tuvo un despiste. Golpeó bastante su auto. Indivió de largar en la última colocación y está en el puesto 14, Menéndez. Bueno, cuando Azar recupera un lugar, está ahora delante de Jamsi. 11, pasan por la recta principal. Ocho vueltas de carrera. Humo en el puntero. Hay humo en el auto del puntero. A ver si va rozando algún neumático. No, se va rompiendo, ¿eh? Va tirando humo de las entrañas el auto y tiene dentro del habitáculo con... Uy, no va a durar mucho así, ¿eh? No. Fíjate, no, no se rompe. Es motor, es motor. Se va rompiendo y se queda lamentablemente después de una gran carrera. No ve nada y se despistó. Se despistó, conta menos mal que hay una gran vía de escape. Qué pena, ¿eh? O se rompió el motor o se le rompió la caja. Porque el humo o el diferencial adentro fue tremendo. Me dio toda la impresión de que parecía que era motor, ¿no? Por el humo que tenía dentro del habitáculo. Se terminó la carrera para quien merecía la victoria. Había hecho todo bien hasta aquí, conta. En principio pareciera que no regó de aceite la pista. Habría que ver cuál es el inconveniente. Pero ayer Krujoski rompió el motor en esa misma zona. Y dejó un charco, un reguero de aceite que hizo despistar a muchos autos de la Top Race Series. Y es que tenemos en el paso de la próxima vuelta de los autos por ese lugar. Bueno, de la mota queda puntero. Azar, James, Dadomo, Villere, Maxi Valle, Alan Castellano, Gurrieri, Pires y Lucero. Los 10 de adelante. Vuelta 9. De la mota, Azar. De la mota primero en el campeonato por un punto sobre Azar. Los dos que pelean el campeonato son los dos que están ganando la carrera. Bueno, ahí estamos viendo la reiteración de imágenes de la humareda que salía desde dentro del motor. Le inundó de humo el cómpit a Conta, que no vio nada. A ver cuando se despista. Y siguió derecho, mirá. No ve nada. Quiero ver algo. Si es que quedó la marca de... Qué feo momento, ¿no? Porque de no ver nada no sabes si frenar porque te van a comer desde atrás. Y si no frenás porque te vas a... A chocar adelante. A chocar adelante. Auto de seguridad se neutraliza la prueba. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué ocurrió. ¿Algún auto seguramente mal ubicado? ¿O será para sacar el de Conta? Que quedó justo en la vía de escape, ¿no? Bueno, clasificamos de la mota primero con nueve vueltas. Segundo, Azar. Tercero, James. Cuarto, Villeres. Ahí están sacando el auto de Facundo. Está todo el riego. ¿Lo ven? Lo ven en el reguero de punta a punta. Sí. A unos cuatro, tres metros de... Dos metros de la línea blanca. Está todo el reguero por la trayectoria que fue el auto de Conta. Completamos. Quinto, Dadomo. Sexto, Alan Castellano. Séptimo, Maxi Valle. Octavo, Gurrieri. Noveno, Pires. Décimo, Lucero. Once, Lucas Valle. Doce, Pernice. Trece, Diego Menéndez. Catorce, Fallas. Y bueno, Conta está afuera. Era el clasificado 15. Ahora tenés 400 metros. Fácil. 400 metros que tenés que tirar cemento ahí. Claro. Es un trabajo largo. Es en la zona de frenar. Claro. Así que pasa de largo. Bueno, está neutralizada la prueba. Déjame decirte que antes del reinicio de la mota, Sar y Hamze son los tres primeros. Se estaría cambiando la punta del campeonato. Son los tres que también estuvieron en el podio en la carrera de salta. Recuerden que Hamze llegó con la lengua afuera al podio y que está sumando buenos puntos. Fíjate que de a poquito Hamze está acercándose a Persia que la ve de afuera. De la mota 140, Sar 139, Persia 107. Este, la numeración en los puntos de esta temporada. Me parece que Menéndez fue el que se mandó al sector de boxes. Una vuelta más va a demandar esta neutralización de la prueba para dejar el circuito en condiciones. Recordamos, el calendario de la Top Race tendrá continuidad en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Con la carrera del año para la categoría espectáculo que tendrá invitados en la serie y en la junior. Y los prototipos girar en el trazado capitalino. Están cambiando los neumáticos. Uno se rompió, el delantero izquierdo, un neumático nada más. En el auto del piloto de Chajarí, Diego Menéndez, que tiene una victoria en el histórico Top Race. Por lo menos, uno o dos, no lo recuerdo ahora. Una seguro en las canteras del parque Rodó cuando debutó con aquel auto SBM blanco de Hugo Amadeo Vigila. Venga, ¿no? La primer final y la segunda fue para Carlos Boni. Aquí estamos nuevamente en carrera de la mota. Va por afuera, por adentro, Sar que ya está segundo. Tercero, Hamse, que lo va a buscar. Ojo, Hamse. A ver, ¿dónde va a frenar? Digo, por el aceite. Mirá que abierto, salió de la mota. Vienen todos a cuidarse. Hay cemento, igual no, le pasaron lejos. Sin problema de la mota primero. Segundo, Azar. Tercero, Hamse. Que se rozó por Castor Villere. Después viene Florencio Dadomo. Y Alan Castellano, que tiene la trompa media suelta. En línea número 88. Ojo, y trompo de Villere. Lo esquivó de milagro Castellano. Y también lo esquivó la máquina de Florencio Dadomo. Sí, no sé si no hubo toque ahí porque venían dándose Dadomo Villere. Justo iba a decir el buen nivel que volvió a mostrar Villere. Después de su ausencia en Salta. Estaba ahí en la pelea, en el segundo plano de la pelea. Porque el primer plano lo tiene de la mota Sar y Hamse. Una pena. El auto número 3 quedó sin mucha chance. Gran remontada hasta acá de Alan Castellano. Que está sexto y había largado en el puesto 15. Ayer había tenido un despiste en la carrera clasificatoria. Hoy ha podido avanzar más allá de alguna de esas últimas. 14 de 27. Vueltas de la mota. Azar, Hamse, Castellano. Violó Maxi Valle. Quinto. Sexto quedó Dadomo. Después de haberlo esquivado Villere. Murriere y que se retrasó Pires Lucero. Y Lucas Valle en ese orden avanzó. Una posición ahora Violeta Perrinice que está 11. Bien destacaba Leo la carrera de Castellano. Que desde atrás está cuarto. Buen trabajo del chico de las parejas. Pero excelente lo de Maxi Valle. Su mejor carrera en la temporada. Está quinto. Lo mejor que había llegado en el año había sido un séptimo lugar. Pero aquí está luciendo realmente. La va llevando bastante bien. Bueno, ahí está. ¿Lo tocó o no lo tocó? Sí, sí, sí. ¿Le dio un toquecito? Sí, Dadomo le pega a Villere. ¿Villere? Bueno. No hay marca en el auto de Villere. Fue un leve roce. Pero suficiente para haberle... Vamos a buscar la trompa de Dadomo. A ver si lo rozó o no. Dadomo que quedó en definitiva séptimo. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Florencio Dadomo con el mondeo. De este lado. No se alcanza. A ver si tiene marca. Fue un leve roce. Si es que lo tocó, le hizo hacer el trompo. Recta principal. 15 vueltas de 27. Para esta victoria parcial. Otra más de Facundo de la Mota. Dele roce. En la zona de Boque seguramente el gran perdedor tiene algo que explicar. Facundo Conta, venías primero. Se rompe el motor. ¿Qué temita este no? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Veníamos a hacer una muy buena carrera. Un buen fin de semana. Y bueno, son cosas que pasan. Se rompió el motor. Venía, justo ya quedó primero. Llegando a la primera curva se comenzó a llenar de humo. Me tomé los recados necesarios. Avise al equipo. Y ya al final de la recta me llené de humo. Se apagó el motor y estuve camadona. Bien. Gracias, eh. Muchas gracias. Voy a agradecer a todo el equipo. A toda mi familia. A toda la gente que va a acompañar. Bueno, y saludos a todos. La palabra del salteño Facundo Conta. Una lástima. Me merecía la victoria. Conta había hecho todo bien en esta carrera de Rosario. En este juego, Manuel Fangio. Mirá Castellano. Está cuarto. Ya ganó una final en esta temporada. Alan viene cuarto. Tratando de avanzar. Y ojo con Diego Azar. Que va peligrosamente. Sobre el auto de De La Mota. Los hombres que pelean el campeonato de la Juniors. Claro. Y los tres que estuvieron en el podio de Salta. Están calcando el podio. Pero no la posición. Ham se había salido segundo en aquella oportunidad. Un buen momento. Un buen año de De La Mota. Y un gran año de Diego Azar. Un chico muy pero muy joven. Que va realmente rápido. Si bien lo está midiendo a De La Mota. Azar. Atención porque ya viene mirando el espejito. Tuvo que cuidar la cuerda en el renaje de la curva 2. Y fíjense como en esta parte se le escapa a Hamse. Y se le pone la cola del auto de De La Mota. Lo está respetando mucho. Pero todavía no ha tenido una oportunidad clara de sobrepaso. 17 vueltas. Ahí van a cumplir al paso por recta principal. Quedan 10 para el final. Gana De La Mota sobre Azar. Hamse tercero. Castellano. Valle de Adomo. Gurrieri. Fire, Lucero y Valle. Los 10 mejores. Por ahora no hay alternativas en esta vuelta. Hamse que cuida el tercer lugar. Azar que va por De La Mota. Está guardando los cartuchos para el final. Efectivamente. También sigamos la carrera de Violeta Pernice. El auto número 15. La dama que tuvo una buena carrera en Altagracia. ¿Se acuerdan? Había estado bien. En Salta no tanto. Pero Violeta siempre tiene la posibilidad de lucir. Cuando le ayuda el auto. Cuando ella está con un buen medio. En este caso está 11. Está 11. No está demasiado adelante. La verdad. Por ahí pensábamos que podía estar un poco en la pelea. Bueno. Gurrieri que está en séptimo. Es jujeño. ¿Verdad? De San Pedro. Jujuy. Porque me había preguntado Pabito Benélez si era de Perico. La ciudad de San Pedro. Pero no. No. De San Pedro. No. Capaz que... A ver. ¿Qué pasó? Cuando atención a Azar. Diego se viene peligrosamente a la punta. Se quiere meter ahí. Con De La Mota que está ganando esta carrera. Después de que Conta abandonó por la rotura del motor. 18 de 27 vueltas en esta competencia que no debe demandar más de 30 minutos. Ya viene exigido de La Mota. Sí. Fíjense que ya va a ir buscando la parte interna de la cuerda. Pero bien. Llegan los dos parejos en el frenaje. Y tampoco tuvo oportunidad Cadíbo Azar. Ahí está la pelea por la punta. Y se tira o no se tira Azar. Le va mostrando el mondeo blanco y azul. El negro cómo debe estar en el sector de boxe. Es el papá siguiendo atentamente al pibe. Se le quedaba baba el negrito. Sí. Por la actuación del pibe. Un fenómeno. Pero ha hecho todo bien el negro. Él le ha puesto un auto para que entrene. Y ahí está. Demostrándole el pibe que tiene muy buenas condiciones. Dieguito Azar. Mirá Alan. 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 Con Hamze. El turco. Trata de defender la posición. Pero se va a rehacer. Mirá. Se tocan. Castellano no le afloja. El primo de Arduzo y Hamze. ¡Uy! El turco afuera. Afuera Hamze. Por el pasto. No le afloja. Zafó bien. ¡Uy! 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 Trompo. Se pega. Ahí quedó en la tierra. Menos mal. La había resuelto bien. Después se le complicó. ¿Qué lácte? Se le complicó. Se enredó. Una lástima. El ataque de Castellano fue impecable. Y vuelve. Es un tractor este auto. Sí. Y el piloto también. Con la lengua afuera pero vuelve. Casi lo saca. En un momento casi lo saca. Ahí está. Qué láctima. Venía. Sí. Me pareció que es bien Castellano al principio de la maniobra. Tremendo. Después se enredaron un poco. Pero bueno. Le inició bien. Terminó no como hubieran querido. ¿Cómo debe estar Roberto Valle con la gran carrera de Maxi Valle? Está cuarto el auto número 22. Lo mejor del año para él. Ahí está. Se jugó Hamze. Después agarró ahí la modificación que tiene el piso. Y después cuando volvió. Hizo el trompo. Y como le pasó al cartel de publicidad. Menos mal que no golpeó contra nada. Y está nuevamente en carrera Hamze. Que quedó 12. Es polémico. No se volvía Hamze a pista ahí. Porque en definitiva cortó camino. Si quedaba en pista y quedaba adelante de Alan Castellano. Si bien ya tenía ganada la posición antes del despiste. Pero es un corte de camino ese. Y a ver que le pasa. Hay otra más de Hamze. Cuando atención que peligra la punta. Ahí está. Otra vez se fue afuera. No me diga. No es la misma, ¿no? No, no. Es otra. Es que ya salió enloquecido. Ya no tiene nada. No tiene más goma. No tiene más freno. Pero lo bueno que queda siempre... Mirá el ruedazo que tenía del lado izquierdo. Lo bueno que siempre queda en la faz. Tiene la chance de por lo menos continuar. Creo que lo sacó de la carrera de Alan Castellano. Porque él estaba pensando en atacar a Azar. Y de repente se encontró con el auto de Alan Castellano. Que lo tenía adentro ya. Y eso lo debe haber desconcentrado a Hansen. Bueno, y Azar ataca. Quedan seis vueltas todavía para intentarlo. Va Diego. Con todo. Metiendo presión. Se quiere meter. Vamos a ver si puede. Ganar de la punta. A la máquina. Desde la mota. Y ahora va. Ahora sí se tiró. Tuvo que frenar en el curva. Ahí va. Lo tocó. Lo tocó un poquito. Y hace el acuerdo de la mota. Que maneja muy bien. Y Diego también. Pelean la carrera y el campeonato. Una maniobra que hubiera hecho de la mota. De meterse por adentro. Como lo vimos hacer en esta categoría. Y también en el TC2000. Pero la hizo Azar. No le salió por poco. Ahora hay un poquitito de luz. Creo que va a volver a intentarlo. Bueno. Recorre. Puerta número 23. En el Juan Manuel Fangio de Rosario. Está buscando lugar justo. Pelean los monteos. El de San Juanino. Y el piloto. Ahí está. El chico del equipo de su padre. El equipo del negro Azar. Con este boteo que realmente funciona muy pero muy bien. Respetando los clásicos colores del disco. Sí. Igual. Los colores que usaba Javier Azar. Ahora sí quedaron los dos solos en pista. Ya no está Hamse. Todavía Castellano está lejos. Como para que impaciente Azar. Por eso ataca decididamente Azar. Y no lo vemos todavía con la agresividad como para ir a buscar la punta. Más allá del toquecito desde atrás. Bueno. Es de Delviso. Dieguito Azar. El papá de maquinista sabio. Van a encarar la recta principal. 23 vueltas. Van a cerrar. Quedan 4. De H. Efectivamente. Dadomo avanza a un puesto. Supera a Maxi Valle. Que cae al quinto lugar. Y gran trabajo en esta oportunidad de Gurrieri. Que se incorporó a la categoría en la carrera de Salta. Gurrieri está sexto. Última vuelta o no. A ver. Sí señor. Porque se termina por tiempo. Es la última vuelta. Ataca. Dieguito Azar. Tiene que jugarse esa hora. Nunca Diego. Mostró el auto. Pero todavía le lleva uno de ventaja. El piloto que representa a San Juan Facundo de la Mota. El ex motociclista. Aguanta la presión de Azar. Lo quiere pasar por todos lados. Quiere llevarse la victoria al pibe de Delviso. Con el auto número 10. Pero de la Mota. Si hace todo bien. Será el ganador. De esta fecha de Rosario. Ya se expiró el tiempo. El reloj está en cero. En la cuenta regresiva. En el Top Ray Junior. Va a ganar el San Juanino. Facundo de la Mota. Ya flamea la bandera. Cuadro. En la recta principal del Juan Manuel Fangio de Rosario. Aguanta la presión de Azar. Que viene con todo. Flameando detrás del boteo. Número 44. Se tira por arriba Azar. Por adentro vamos a ver. Final de bandera verde. Vamos a ver quién gana. Pero no. Es para Delamota que está. Va a ganar Facundo de la Mota. Ganó. Ganó. Delamota. Otra vez para prenderse ahí arriba. En el campeonato junto a Diego Azar. Que finalmente fue segundo. Y tercero quedó Alan Castellano. El piloto de las parejas. El primo de los Arduso. Victoria para Delamota. Tercera. Una victoria de la temporada. Segunda consecutiva para Delamota. Nuevo puntero del campeonato. En una pelea cerradísima con Diego Azar. Una pelea entretenida. Sobre el final. Casi en la línea. Una justa victoria para el piloto de San Juan. Bueno. Ahí estamos viendo cómo le vivorió la trompa al auto número 10 de Diego Azar. Que intentó todo pero siempre dentro de la ley. Dos grandes pilotos eh. Azar y Delamota por algo tan al frente del campeonato de los dos. Azar lo atacó con código. En ningún momento fue al Rossi. Más allá de algún besito que le dio la parte trasera del auto en la entrada de la recta principal. Merecidísima victoria de Delamota que entregó en algún momento de la carrera la punta en mano de Conta cuando salió mano a la recta. Pero que después la recuperó y no la largó más. Y otro destacado fue Hansi hasta lo que duró. Y Castellano que largó repito en la fila octava. Avanzó como loco. Tanto es así que tiene el premio merecido del podio. Ahora cuando veamos la clasificación en pantalla vamos a refrescar los demás que se han clasificado. Ahí la tenemos. Media hora de carrera. Hicieron 25 vueltas. Finalmente Delamota ganó. Segundo Azar. Tercero Alan Castellano. Los tres al podio. Cuarto Dadomo. Quinto en su mejor carrera de la temporada Maxi Valle. Sexto Buen Trabajo de Gurrieri. Séptimo Lucero que había estado muy complicado en el día de ayer. Largó en la fila de Castellano. Último. Octavo Lucas Valle. Noveno Violeta Pernice. Y décimo Payas. Vamos a ver cómo quedó el campeonato. Porque ha cambiado. Ha cambiado la punta Delamota. 140 unidades. Diego Azar tiene 139. Persia que se complicó en esta carrera porque se dio séptimo ayer. Hoy debió abandonar. No sumó. 107 unidades. Ramse 91 al igual que Menéndez. Dadomo 90. Pires 73. Villere 70. Lestar 67. Pernice 65. No aparece Alan Castellano. Porque no ha tenido regularidad. Alan Castellano ganó. En Altagracia ganó la Pol. La clasificatoria y la final. Pero bueno ha tenido continuidad. Y aquí sumó un podio pero no está en los primeros lugares. Bueno estás en el podio Javier. Es exactamente con Alan Castellano. Bueno una carrera que te permite sumar puntos importantes y pensar de aquí a fin de año en escalar y avanzar lo mayor que se pueda Alan. La verdad que muy contento. Agradecido a todo el equipo. Fui a línea de competición. Me dieron un auto excelente. No se pudo aprovechar en la carrera clasificatoria. Se nos rompió, se nos barrió una tuerca. Y bueno eso nos permitió llegar en el decimo quinto lugar. Pero bueno sabíamos que contábamos con un gran auto. Y podemos llegar al podio que la verdad muy contento. Bien. Muchas gracias. Disfrutalo. Gracias a vos. Agradecer nuevamente a todo el equipo que laburó hasta las 3 de la mañana. Y bueno agradecer a toda la gente de las parejas que se vino hasta acá. A todos los sponsors que hacen posible. Y un saludo enorme para toda mi familia. Bueno la palabra de Alan Castellano. Están hablando. Mirá Diego. Dieguito Azar. Con el ganador de la moto. Una carrera que fue peleada hasta que cayó la bandera de cuadros. Incluso intentando por afuera. Acá en el curbón pusiste todo Diego. La verdad intenté todo. Largamos cuarto. La verdad que sí intenté todo. No pude contra Facu. A Ham se lo pude poner allá adentro. Y bueno. Pude sobrepasarlo. Y a Facu la verdad que hizo un carrerón. Así que bueno. Felicitaciones para él. Para Castellano obviamente también. Y la verdad que muy contento. El auto tenía un ritmo increíble. Y muy agradecido con los sponsors. Con la familia y amigos. Bien. Lo dejo aquí en Fue Segundo. Los saludo al ganador. Se simplifica un poco en el momento que se queda contra Facu. Pero a partir de ese momento. Hacés méritos suficientes para ganar la carrera. Sí, realmente muy contento. La verdad que tuvimos suerte que se quedó Conte. Y después peleamos mano a mano con Diego. Que venía un poco más rápido. Pero lo pudimos aguantar. Bueno. Dos carreras consecutivas. Estás puntero en el campeonato. Sí. La verdad que muy contento. La pelea es palmo a palmo con Diego. Así que veremos cómo se desarrolla acá en adelante. Bueno. Muchas gracias. Y felicitaciones por la carrera. Gracias a usted. Déjame agradecer a mi familia. Mis sponsors. Al gobierno de San Juan. Y les mando un saludo a toda la gente de San Juan. Y les mando un saludo a toda la gente de San Juan. Y les mando un saludo a toda la gente de San Juan.